Quiero dar la bienvenida en esta parte del programa al señor Adam Isaacson. Él es director del programa de Vigilancia y Defensa de UOLA, Fronteras y Resolución de Conflictos. Señor Isaacson, bienvenido. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué le está preocupando en particular en relación a lo que está ocurriendo? ¿O qué es lo más relevante? Porque quizás les preocupan varias cosas y no una sola. Sí, hay tantas cosas que preocupan. En el corto plazo lo que más preocupa es que, bueno, ayer cientos, pero en los próximos días miles de ciudadanos venezolanos, buscadores de asilo van a encontrarse en ciudades peligrosas de la frontera de México, sin techo, sin ingresos, sin donde coger y muy vulnerables al secuestro, a ataques, a violaciones y sin ningún, realmente ningún sistema de previsión, de seguridad alimentaria para abastecer a tanta gente. Va a haber una crisis humanitaria en el muy corto plazo. Claro, claro. Señor Isaacson, he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los migrantes que se encuentran en el estado de Tamaulipas, en México. Una de las cosas que a ellos les preocupa es la inseguridad que existe, sobre todo en esa zona, por los cárteles, por el crimen organizado, por el reclutamiento que puede hacerse. ¿Quién va a garantizar que esto no suceda? Es decir, ¿quién va a proteger a esta migración de que no sean reclutados por el crimen organizado? No hay ninguna garantía de que el crimen organizado no va a aprovecharse al máximo de esa población venezolana. Gente joven, gente que sí puede servir sus usos, gente que tal vez tiene parientes en Estados Unidos que pueden extorsionar. Y usted mencionó, Matamoros, ese estado mexicano de Tamaulipas es tan peligroso que el Departamento de Estado tiene una advertencia de viajero del último nivel, nivel 4, que es el mismo que Siria o Irán, diciendo no vaya a Tamaulipas. Pero sí, hoy día están enviando a ciertas personas a Renosa, a Matamoros y creo que también a Nuevo Laredo, donde hay cartel del Golfo, cartel del Noroeste, lo que quiera de los Zetas y otros carteles pequeños siempre peleando entre sí mismos. Y sí, por esa situación de seguridad tampoco hay muchos albergues, hay muy pocos servicios de salud o de alimentación, porque no pueden operar. Sí, realmente es uno de los peores de los casos. Claro. A ratos uno puede sentir, señor Isaacson, que los migrantes son como carne de cañón, ¿no? Es decir, los dejan allí y ya. Sí, es evidente que la seguridad ante esa gente no es una prioridad. Pero lo que usted dijo antes es cierto, que algunos de los carteles sí buscan reclutar a migrantes como carne de cañón. Normalmente lo que prefieren hacer es secuestrarlos y extorsionarlos, pero sí, han dicho que ustedes ya tienen que trabajar para nosotros en condiciones realmente de esclavitud. Y algunos tal vez se acuerdan del masacre de San Fernando en 2010 en el norte de Tamaulipas cuando mataron a 72 personas. Evidentemente eso fue un intento de reclutamiento y no quisieron ser reclutados y los fusilaron. Es un drama, es realmente trágico. Estamos viendo casos, sobre todo en este grupo, de aproximadamente 200, entre 200 y 300 personas que fueron llevados a Matamoros. Esto, muchos de ellos o el grupo en general ya había ingresado. Tenían unos 10, otros 15, otros 20 días. Ingresaron antes de que fuese anunciado este nuevo programa presentado por la administración Biden. Es lo que ellos aducen, ¿no? Por eso muestran las pulseras o están con el uniforme que se les pone cuando los detienen. Y dicen, ¿por qué no sacaron a nosotros? Pues lo que dijo el memorándum del 12 de octubre fue desde ese día cualquier quien ingresa de forma irregular, es decir, no a través de los cruces oficiales de la frontera, va a ser expulsado. Y así lo están haciendo. Sí, bueno, es la explicación, ¿no? Otra denuncia que me parece grave, señor Isaacson, y que me comentaban varios de ellos, es que están intentando obligarles a firmar un papel diciendo o aceptando que se van de México voluntariamente y que si no lo firman, no responden por la seguridad. Un par de ellos me comentaron esto. Ah, yo no he visto ese papel, todavía estamos aprendiendo lo que están haciendo allá. No creo que han hecho eso a los expulsados de los países centroamericanos. México también acepta expulsiones de Honduras, hondureños, guatemaltecos y sabadureños, y no he escuchado nada de algún papel en esos casos. Pero aún así, tienen que 15 días para quedar en México y después tienen que irse. Pero si no se vayan, México va a meter a decenas de miles de personas en aviones a Caracas. Caracas es bastante lejos de México y no hay presupuesto para eso. Entonces, no sé exactamente qué planean hacer. No los van a detener. Van a tener una gran población flotante sin ningún estatus legal, muy vulnerables a ser extorsionados, tanto por crimen organizado como policiales y agentes corruptos de las fuerzas mexicanas, como un subclase de subciudadanos, de ciudadanos sin estado realmente flotando por el país. Porque no hay escenario realmente de deportación ni de detención masiva. Bueno, ya nos contaba nuestra invitada anterior que muchos de ellos se les había sustraído sus pertenencias o el dinero por parte de la policía de México. Señor Isaacson, algo que también se ha comenzado a manejar por abogados de migración es que esto pudiera ser un programa discriminatorio. Es decir, no sucede con los ucranianos que tienen un cupo muchísimo más grande. No hay, digamos, ninguna disposición para que otros migrantes, por lo menos no se ha anunciado recientemente, sean sacados. ¿Por qué específicamente los venezolanos es lo que se plantea en algunos abogados de migración? Sí, bueno, lo más evidente es lo que hacen con los ucranianos, que hicieron 100.000 puestos para ese programa de indulto humanitario con patrocinadores y todo, y solo 20.000 espacios para venezolanos. Eso es muy llamativo. Algunos lo llamarían racista porque los ucranianos son blancos europeos. Y, bueno, Estados Unidos sí ha pedido, ha sido informado en los medios, ha pedido a México aceptar a cubanos y a nicaragüenses en adición a venezolanos. Y México ha resistido a tener a tantas personas en su territorio. Entonces, todavía no. Ahora son cuatro nacionalidades que aceptan los mexicanos. También Estados Unidos ha pedido que México acepte a haitianos expulsados por la frontera terrestre y todavía no. Entonces, bueno, México tal vez dijo que sí en el caso de venezolanos porque sus números están aumentando tanto. Y seguramente hay oficiales en el gobierno mexicano que creen que eso puede ser una medida para disuadir más inmigración y bajar los números de venezolanos. Aunque nunca dirían eso en voz alta, creo que están silenciosamente a favor de las expulsiones porque bajarían los números. Claro, claro. Es una situación muy complicada. Y sí, sabemos que Estados Unidos ha propuesto el retorno de haitianos, salvadoreños, nicaragüenses y México no lo ha aceptado. En este caso lo hizo, ¿no?, con los venezolanos. Quiero agradecer al señor Adam Isaacson, director del programa de vigilancia y defensa de WOLA, que es la organización en Washington que estudia derechos humanos en América. Muchísimas gracias. Él está en fronteras y resolución de conflicto. Gracias, señor Isaacson, por acompañarnos. Un placer. Gracias otra vez por la invitación. Ya seguramente tendremos tiempo de conversar de nuevo porque es una crisis que apenas comienza. simplemente se traslada del punto geográfico. Gracias.